Ay, me lo ganó una perra No remate nada, no remate a nadie I'm sorry, hasta hay más cuerpos Se me olvidó ¿Una ranita o una lanita? Dale beee Aaaaaah Te da uno, porque no se cayeron Con permiso, yo tengo llave No salió nada, que me gustara Yo tengo una yo también Mijo quiere algo, esta a mi no me gustó Agarra el chupusil así El niño quiere esta ¡Ay mijo! ¡Me matan por tu culpa! ¡Ay! ¡No se que valga! ¡Ay! ¡Tiene descartado! ¡No corran! ¡A tu patrón! ¡Tus perros! Mijo Mi bot Mi bot me puede curar Aquí, aquí mi cocinco Se nos muere tu papá Nos va a abandonar, ni modo Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Hay que conseguir a uno de Estados Unidos Estados Unidos Yo también tengo cañón Pero no los hago usar, aquí lo tengo Se murió uno, se murió uno Tiene el cañón El que está llenando Sí Bien, otro, bien, otro por allá Bien, otro por allá Mándale al bot que me reiva Que me reiva el bot Yo soy el bot, yo soy el bot No, que me reiva el bot Para recuperar el bot No puedo No, que me reiva el bot No, que me reiva el bot Nooo, que me reiva el bot Nooo, que me reiva el bot No, que me reiva el bot Es que le digo que se reiva y se pone a cuatear Digo, se ponían a disparar. Ah, la verga, ya los mataron. No, el gatito. El gatito. Oh. Siempre la cago. Es que yo les decía al bot, pero como estaban disparando, él se ponía a disparar en lugar de curar. Me perdonan. Sí, te vi, no pasa nada. Last time. ¿Cuándo vamos a ganar? Ahorita ganamos. Ah, no. Me duele mi cabecita. También. ¿A ti también? Sí, sí, hace ratito. Y ahorita. Es que yo creo que tú me contagiaste. Que tenían a una grisma. Yo se me hace que tengo sida. Es que siempre un amigo que es bien hipocardia, casi como nosotros, siempre dice, se me hace que tengo diabetes, cáncer o sida. Y yo paqué eso, ¿verdad? Pero sí. Y por eso siempre le decimos que ya se ha recuperado de varios cánceres. Es que siempre tiene cáncer, la pasada me suena que tenía cáncer en la piel. Porque le salieron unas manchitas rojas y le dije, tengo lo mismo, es rosácea. Ve con una dermatóloga y ya. Porque me enseñó una foto y se la hace igual que a mí. Porque como estamos muy palidillos, se hace como manchitas rojas en la cara. Problemas de blancos. Problemas de blancos. Y tienes que ponerte niacinamida o algo así nomás. Todos los días. Pero cuando se me olvida, es cuando me pongo toda roja. Y cuando lloro, me pongo toda roja rotada la cara roja. Tengo que hacer montaje. No me pongo una planta de rojas en la cara. Me voy a suicidar. Esa está bien padre. Ahora lo hice. Y ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, no. Se llama. Sí, así. Describe a este anillo. Ah, sí tenía una que me gustaba, pero no me acuerdo cuál es. Se llama Thank You Next. La que está ahorita. Creo que la misma sí es ghosting. Aunque está muy triste y a Ariana no le gusta. A mí me gusta. Quiero sonrugar. Ay, ¿dónde de verdad os caí? ¿Dónde está el bot? Hola, madre. Quiero sonrugar otra vez. Espera a ver si... Ah. Según yo iba a caer con el bot, pero no lo logre. Por estar hablando de mis alergias y de cosas raras. ¿Están disparándote? No, pues estaba agarrando uno de los robotitos que vuela. No sé cómo se llama. Next. Para agarrar esto. I'm so fucking... Oh, my ex. Thank you. Creo que es la que menos... No es de la que menos me gusta, pero no me gusta tanto. Thank you, Next. Hubo un evento de Fortnite de la arena grande. Lo sé. Creo que fue cuando descargué Fortnite. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Dios lo tenga, su santa gloria. Ya llegamos. Tengo la misma arma tres veces. ¡Amona! No puedo... ¿Estás bien? Sí. Estoy quemando la casa. No. Sálganse, se van a morir. Necesitaba ir cofres. Ah, de hecho, creo que Panchillo también es de San Miguel. ¿Ven, Uriel? Uriel, ven. Gracias. Ay, no se llenó. Ay, ya se llenó. Me dio ansiedad. Por un segundo. Estoy muy triste que no tengas una cadena favorita de arena grande. Sí. Oh, hay una que me gusta mucho también, pero lo que dice está muy pornográfico. ¿Cuál? Es la que escuchó. Se llama 34 más 35. La verdad, dice cosas muy raras. Había una que sí me gustó de la vez del evento. No me acuerdo cuál es. No creo que sea esa, porque de verdad es el poder darle pena. ¿Esa es tu héroe? ¿Esa es tu héroe? ¿Ariana? Sí. No más, no más. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Quemaron la casa? Perdóname. Está bien, creo que como queda que los cofres no, no había tantos cofres. Me faltan cuatro. ¿Sabes dónde hay? A los lados. Yo te digo. Aquí arriba a veces hay uno. Sí, voy a esta casita y la voy a ir a donde me barcaste. Ah, mira, yo veo uno. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Llevo dos. O sea, no, los estoy abriendo, obviamente. No me valen estos. No, estos no me valen, están muy lejos. Aquí hay dos. Ahí voy. Cuélele, cuélele, mire, aquí está este. De aquí, de aquí. Vamos a ver si aquí hay otro. Aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí hay otro. Tres. Tres. Tres.